Los jóvenes de hoy sueñan, se atreven, luchan por conseguir metas, se trazan objetivos y tienen constancia. Trabajan para que las cosas les sucedan sin esperar que pasen por arte de magia. Y en ese camino, Caja Rural de Asturias está a su lado, ayudándoles a realizar sus sueños, no solo a imaginarlos. Caja Rural de Asturias, 15 de mayo, sorteo de San Isidro. Premio a tu fidelidad. Caja Rural de Asturias ¿Quién eres? Hostia, mi madre. Mi madre, mi madre. Al estar siempre lejos, pues bueno, la he hecho mucho de menos. Gracias, gracias. Que bueno, más guapa como yo, claro. Salió mi madre. ¿Madre? ¿Que viene mañana a verme? ¿Mi madre? ¿Qué pasó? ¿Sabes qué día es el último? El día de la madre. Sí. ¿Y hace cuánto te lo he hecho tu mamá y tranquilos? Uf. Creo que le digo que le quiero. Sí, pero me van a hacer llorar. ¿Qué pasa con este momento? Eh, que me están trompiendo las manos. Eh. Que no la veo hace mucho, eh. Mucho. Mucho. Siempre se lo digo cada vez que huelgo. Si es un niño bonito. Uf, yo creo que no se lo he dicho nunca. Bueno, creo que nunca se lo he dicho. Bueno, no soy una persona de decirlo, quizás más de demostrarlo con detalles, con actos, que igual de expresarlo, ¿no? Igual solo tendría que decir más que es algo que, bueno, creo que nos pasa a mucha gente, ¿no? Y si ellas siempre, al final, siempre están ahí y apoyando y, bueno, y maletando lejos, pues seguro que lo agradece mucho. Igual que yo lo agradezco cuando ella me lo dice. Sí, yo creo que nada se lo he dicho nunca. Sí, sí, se lo digo, se lo digo, sí se lo digo, porque ella me lo dice, entonces la tengo que decir que yo también. Buah. Pues, muchos años. Desde la boda de mi hermana, mira, me lo recuerda constantemente. A veces no lo dices, pero lo demuestras. Sí, siempre, siempre que hablo con ella, siempre le digo, mami, que sepas que si he llegado aquí hoy, desgracia a ustedes. Mucho, pues en persona da un poco de vergüenza. Pues últimamente se odio mucho. O sea que sí, sí, sí. O sea que, bueno, es algo que he aprendido con los años que, bueno, al final hay que expresar lo que uno siente y sí, últimamente se odio mucho. Ah. Bueno, ya se lo digo. Voy a expender con el olvido ahora mismo, esa ilusión de ella y de toda mi familia. A mi madre, mientras me vea en el campo y estoy bien, mi madre es feliz. Yo creo que no es nada material, no es que me vayan las cosas bien. Yo creo que eso es lo que más feliz le pondría. Yo sé que a mi madre le gustaría vivir conmigo en la misma casa, como siempre. Un saludo con mis hijos seguramente sería el regalo más lindo. Bueno, ya fue conmigo en el mundial, pero seguro que quisiera venir acá a España. Mamá, te quiero. Mamá, te quiero mucho. Que te quiero mucho, que aunque no te lo diga lo piense todos los días y que gracias por todo. Le mando mil besos a mi madre y que la quiero mucho. Mamá, te quiero mucho. Mamá, que te quiero. Te estimo, mamá. Mamá, te quiero y nos vamos a ver pronto y nada, sabes que estoy aquí, estoy lejos de casa, pero te quiero como siempre. Te quiero, mamá. Un beso. Te quiero, mamá. Mamá, te quiero. Bueno, mami, te sientes que te quiero mucho. Aunque no nos veamos muy seguido como querramos, mandarte un beso a la Estadche y desearte un feliz día de la madre. Te quiero mucho, te extraño y que pronto nos veremos. Gracias por ser quien es, por hacerme a mí la persona que soy ahora y que la quiero mucho. Pediría, no solo a mi madre, pero a todas las madres del mundo, solo deciros muchas gracias por dejarnos vivir primero, educarnos. Os deseamos lo mejor, pero a todas las madres del mundo y todas las madres de África, sobre todo mi madre también, que te quiero mucho. Gracias, mami. Gracias, mami.